Río Grande es el primer nodo del Instituto Malbrán en Tierra del Fuego. El director del Instituto Malbrán que vino aquí a Río Grande a fortalecer el trabajo que venimos haciendo con nuestro laboratorio de análisis clínico. Hoy la presencia del Malbrán nos permite darnos un horizonte muy positivo en términos de seguir complejizando y fortaleciendo el laboratorio de análisis clínico y biología molecular que tenemos en el municipio. Hay que felicitar al municipio porque la verdad que la calidad de sus recursos humanos es innegable. Han avanzado enormemente. Aquí hoy se hace biología molecular cuanto antes de la pandemia no se hacía. Y ahora tenemos que aprovechar todo ese capital instalado de equipos, pero también de gente y de capacidades para seguir trabajando en lo que son los diagnósticos precoces y en evitar la propagación de otras enfermedades. Mejora ambiental. El municipio finalizó la construcción de un nuevo playón en la planta depuradora. Estamos estrenando el playón de descarga de camión atmosférico. El municipio de Río Grande ha encarado este trabajo que era necesario para mejorar el medio ambiente. Esta playa está tratando de alguna forma de separar los líquidos de los sólidos y el líquido va a tratamiento de la planta depuradora para cumplir su función de mejorar el residuo cloacal que se recoge en la ciudad cuando se tapan las cloacas, las cámaras, etc. Era una obra largamente esperada que este municipio en esta gestión lo estamos llevando adelante. La nueva sala de rayos X ya presta servicio a la comunidad. El municipio continúa reforzando la salud con más prestaciones e infraestructura. El servicio está funcionando de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es con turnos o demanda espontánea y la orden del médico. Me parece un gran avance para los centros de salud que tengamos un centro de imágenes, que podamos hacer distintas radiografías a los vecinos y a las vecinas de Río Grande, que las ayuda a el tipo de enfermedades que pueden llegar a tener o si tienen alguna caída y se pueden hacer algo de urgencia y de primera instancia. Me parece algo muy importante y que lo tienen que aprovechar. Comenzó la readecuación de las veredas de La Costanera para mejorar esta zona de paseo para las familias. El lugar quedará renovado para el disfrute de todos los y las riograndenses. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar este martes en una nueva edición de Tiempo Comunitario RGA.